Cielos nubosos, posibilidad de lluvias y sol. De todo un poco tendrá este fin de semana el tiempo en Alicante. Y es que si la semana la empezamos con lluvias, parece ser que la terminaremos de la misma forma. El tiempo en Alicante lleva ya varias semanas mareado. Hoy jueves 28 de mayo nos hemos levantado y el cielo está algo nuboso. Y según la Agencia Estatal de Meteorología, para mañana viernes se esperan lluvias durante las primeras horas de la mañana. Pero sin embargo, nada tiene que ver con el tiempo que se espera el sábado, puesto que el sábado se espera un tiempo soleado con máximas de 24 grados y el domingo con máximas de 26. Pero sin embargo, el domingo el cielo estará algo parecido al de hoy, un poco nuboso pero estable. Soy alicantina y me gusta estar por aquí, por la esplanada, por la playa. Voy a disfrutar, si el tiempo lo permite, de aquí. Yo estoy siempre por aquí, a la playa y la esplanada. Pues bueno, salir por ahí, en algún sitio a comer o con la familia. La verdad que estamos viviendo cosas muy especiales con el tema del tiempo. Sin embargo, aunque el domingo se espere en 26 grados, los termómetros experimentarán un ligero descenso con mínimas de 16. En este caso, la bajada será localmente notable en el interior. Por su parte, el viento del viernes será flojo dirección del este y el sábado soplarán suaves brisas del sudeste y del domingo del sur.